muy buenas a todos que tal como están bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy traemos este juego que se llama map digger y en el día de hoy vamos a hacer un minero que vamos a estar recolectando en diferentes tipos de minas sin diferentes tipos de menas que vamos a estar encontrando lo que es en el mapa y a medida que vamos avanzando vamos aumentando el nivel de las herramientas para poder explicar cada vez otras menas de mayor dificultad así que vamos a meternos ya directamente con el gameplay vamos a meternos acá directamente no sé cuáles son los controles ok clic para estar a yo soy este que va a picar ok yo no lo controlo al bichito ok no puedo picar lo que ya pasó no lo puedo picar bien día 1 taca taca creo que me está yendo como el trastérico como en el medio así pico en el medio enganchamos enganchamos olé olé bien bien ah el oro el oro el oro es importante oro por lo menos un orito más bien listo nice granadas no no lo que me gustaría capaz si más oxígeno porque estoy en la miércoles con el oxígeno así que ahora trabajamos todo oro culo nada de oxígeno podemos subir esto o aguantamos un chiquito más y subimos oxígeno yo creo que lo mejor sería oxígeno aguantar ya que estamos 19 aguantar un chiquitito más y aumentamos oxígeno ahí estamos ahí al medio al medio al medio bien y acá hay mucho oro así que el oro me lo llevo el tuti pero igual podemos subir acá bien a ver vamos a ver cuánto nos sube lo que es el tema del oxígeno no sé cuánto es que me duraba lo bien bien ahora aguanta más va me da más bien esta la estamos haciendo bien mira ya estamos llegando casi a otra capa no creo que lleguemos a otra capa pero bien bien nice nice ah puedo seguir bajando pero acá me cuesta el doble bien tengo que picarlo dos o tres veces para poder pasar bien acá ya tenemos ahora este nuevo pico de ojo ee va 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 bien 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 me gusta me gusta ahora bien ahora es otra cosita vamos piqui 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 pica paca paca bajo 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 no importa bajamos 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 ah le sigue costando el rojo eh oh mira el violeta a ver si llegamos si llegamos bien un par más creo que necesito cinco del violeta estuvo mal eh ojo ya ya tenemos un material nuevo así que bien bajo 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 ya día 13 ojo también que el primer día lo perdimos a dos manos hasta entender la mecánica del juego uuuh cagamos fuego acá eh acá ya está ya no la contamos casi mames llevo uno no 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 llegué no llegué estoy pensando capaz comprarme una granada para cuando estemos en esta parte para liberar más rápido vamos a ver qué tal cómo funciona esto no sé cómo es que funciona bien ojo ojo lo largo no me fui a la mierda no repito pensé que no rompía los minerales pensé que me lo podía llevar me la mandé pensé que no rompía los minerales bueno acá ya desbloqueamos lo que es el drill vamos a ver a ver qué hace el drill a la una la doy a la mierda así nomás wow ahora acá ahora es otra cosa con razón ya está no ya está no dame más yo quería más esta la granada la voy a tirar solamente cuando estemos acá en el suelo rojo y que veamos que no hay nada que nos interese y la granada y cosas bien son muchos iguales no vamos a llegar mucho a recoger de esta porque nos falta todavía un mejor pico pero bueno por lo menos lo poco que pueden recoger lo hacemos hubiera recogido el otro bien 42 listo bien nice bien podemos seleccionar este y mejoramos el pico nice ahora a ver qué pasa bien oro 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 azul creo que hasta la capa 27 como vamos ahora a la mierda mira 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 no sé si se puede mejorar más que esto calculo que no pero mira cómo va está sacadísimo no sé si esto suelta algún material nuevo o algo por el estilo ojo nivel 117 o la primera vez que se bajamos tanto bien podemos de dos y seguimos bajando seguimos bajando es que quiero ver material nuevo pero no rompo mi vida eso ya wow carbón encontramos este sería el lugar ideal para tirar bomba blue 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 ya está bien bien bueno compramos granada o dinamita 1 2 3 4 5 5 dinamito tengo ahora sí ahora sí empezamos ahora sí empezamos vamos una ojo llegamos al material verde llegamos al material verde ojo para ahí ahí hay más oro y todo cambia necesito el verde urgente che no no puedo creer que llegue ok 5 dinamita en el material verde ojo mirá hay algunos que tienen la muerte también ojo que acá empieza el juego no sé qué hacen esos verdes uuuh tengo que empezar a tener cuidado ahora ojo no pica muy rápido ahora che ojo eh no está mal el juego está está bueno está bueno agarramos este camino no por acá agarramos por acá bajamos bien 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 ojo que no hay oxígeno eh bloques azules ojo ok quiero no morir para ver qué hay no voy a morir quiero ver qué hay en esa capa eh no ojo bien 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 quiero ver qué hay abajo del piso azul mirá 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 uuuhu que habrá que habrá que habrá ojo qué es esto uuuh bien bien bajamos que no vamos que no vamos que no ojo terminó el juego nooo terminaba el juego ahí estuve a nada de terminar el juego ahora tengo esta super foco eh le llevo estos dos solos no recuerdo no 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 boludo que hice llegamos hasta el final ahora sí uuuh uuuh final 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 del juego vamos picamos de a uno por la duda porque tengo bastante facilidad de cagarla así que seguimos por acá bien no podemos tirar uno acá y acá a la derecha y seguimos de a uno vamos 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 que lo tenemos vamos que lo tenemos si 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 se puede se puede se puede se puede uuuh no que boludo por qué por qué hice eso esta derecha no 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 ehh bajamos bajamos bajo 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 sigo 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 no me muevo no me muevo para nada ah para 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 y ahora ah mira menos mal que lo vi menos mal y ahora uno más menos mal que lo vi y ahora me tomo el para voy hasta acá 3 2 1 y vamos eh bien 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 vamos 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 uuuh uuuh no me pone el final re contra drogado no me sirvió estaba flipando en colores pero no no me sirvió tengo que acordarme acá y acá si me tomo el flipante no 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 uno solo no no me tocó no me tocó bueno no es necesario tomar el flipante eh ya sabemos que no es necesario listo me voy a mantener acá en este lugar nada me va a hacer cambiar de parecer eh nada me va a hacer cambiar de parecer eh bien 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 me voy 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 no vamos no vamos no vamos no vamos no vamos no vamos chau 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 ¿Meteorito? ¿Y esto verde qué es? Pasto. Listo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ojo! Agregaron cositas, ¿eh? Agregaron el corazoncito este. ¡Bien! ¡Eh! ¡Ojo!